Ahí les da viejones Pa' que soportes mi compa No soportan verme bien Y yo no entiendo por qué Les arde tanto si según ellos eran mis hermanos Pero ya los recordé Varios consejos de ayer Si te superas dicen que bueno Pero si ofenden si te va mejor que aquel Si se torció no va a crecer Es que no tiene por qué Y para qué darle la importancia A las personas que son más falsas Y solo ven por su bien Algo quieren yo lo sé Y no los culpo para eso estamos Pero malicien de perdida fin también Y si andan con cuentas mochas Tirenme con otra cosa y ya Con unas siglas vamos a empezar Pa' que ya personas que me hicieron mal Con la M, M, con la L, L, A Con la P, la pelan Y así seguirán Nos las pelan y nos las van a seguir pelando compa Gaciel Así nomás compa Gil y arriba Culiacán y puro grupo clasificado Solo vean lo que ahora soy, mientras más pa' arriba voy Los iPhone se me están calentando de tres pa' arriba Y sigo contando, entran llamadas sin control Uno que otro pa'l buzón No es arrogancia, tampoco darme nada de importante Pero no pa' todos esto Ahora hay más que un de escoger Y eso se lo debo a que Me esfuerzo por hacer mi trabajo Y sigo poco a poco avanzando Cada día mejor que ayer En el billete se ve Y vieran que como me entretiene Cuando una dama está presente Lleguen, miren, conquiste Y si andan con cuentas mochas Tírenme con otra cosa y ya Con una sigla vamos a acabar Pa' aquella persona que me hizo mal Con la M.M., con la L.L.A., con la P. La Pela, pelan y así seguirá La Pela, pelan y así seguirá